Y está y me vaya de ti No, que no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No tiene na-na-na-na-na-na-na-na No tiene na-na-na-na-na-na-na-na No tiene na-na-na-na-na-na-na-na No tiene na-na-na-na-na-na-na-na-na No, déjame vivir Porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya Nada que decir, no solo adiós Así es que déjame y vete ya